Uno, profundo, bien profundo, profundo Y lo primero que llegue a tu mente, lo primero que llegue ahí, cuéntame que es Dime si es de día, si es de noche ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo? Una boda ¿Es una boda? Sí Hay mucha gente Cuéntame todos los detalles Estoy tomado ¿Cómo? Estoy tomado y enojado Quiero la que se casó Me acerco Sus hermanos me detienen Sus tres hermanos Discuto con él Discuto con ellos ¿Están pidiendo? ¿Están? ¿Están pidiendo? Ajá ¿Era jugando a yo? Juan ¿Qué es? ¿Qué es? Me da un balazo Me da un balazo ¿Cómo? ¿Ahí te llamas Gerardo? ¿Qué año sientes que es ahí? 1967 1967 Gerardo, ¿qué nacionalidad tienes? ¿Ahí eres americano? Mira los ojos de la persona que te disparó y revisa si están presentes en la vida de Carlos Gracias 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 Bueno ¿Me hablas un poquito más alto? Mi tío Mi tío ¿Y ese tío cómo se llama? Igual Y ahora comprendes algunas cosas, ¿cierto? Gerardo, ¿y ahora que mueres ahí por ese disparo? ¿Cómo? Todos huyen y nadie me ayuda ¿Ves tu cuerpo ahí? ¿Cómo vistes? ¿Cómo? Aquí te desprendes con facilidad de ese cuerpo diriges. Quiero buscarla a ella. ¿Me hablas un poquito más alta? Quiero buscarla a ella. ¿Y a dónde vas? ¿En qué lugar la buscas? En el pueblo. Y no la hayo. ¿No la hayas? Dime, ¿cómo se llama ese pueblo? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿La primera que llegue? Oklahoma. ¿Cómo? Oklahoma. Oklahoma. Mira los ojos de esa chica a la que amas, la que se acaba de casar con otra. Y dime, ¿quién es? Karina. Karina. ¿Te das cuenta? Karina. 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 A mí, ¿qué haces? ¿Por qué aprendiste eso? Es la misma. ¿Y? Me vuelve a hacer lo mío. ¿Te das cuenta? Una y otra vez la misma lección, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora que has entendido eso, Gerardo, ¿vas hacia la luz? ¿Sí? Bien. Diríjese a la luz. ¿Ya estás ahí? Y dime, Gerardo, ¿sientes alivio de estar en el agua? Sí. ¿Hay algo de ahí que me quieras platicar? Ya no siento dolor. Ya no siento dolor. Ya no siento dolor. Es que ahí donde estás ya no hay dolor. Desde esa dimensión de luz, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Dónde no hay luz? ¿Dónde no hay luz? Me quieres explicar para entender mejor. ¿Qué quieres explicar para entender mejor? No. 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 Permite que tu fuerza universal te des a respuesta. ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que no te debes destruir por una mujer No vale la pena Por los apegos, ¿cierto? Sí No es más valioso No puede seguir adelante Encontrar el amor Bien Y desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Carlos? Que es tu misma esencia en esta vida actual Que le eche ganas Y que no haga lo mismo que yo Tiene mucho por que seguir adelante Hay mucho por que seguir adelante Que ya que cumpla con su cometido Acá lo espero para abrazarlo Que es muy bonito estar en la luz Es muy bonito estar en la luz Carlos le quieres agradecer a Gerardo Lo que hoy te ha dicho Y te ha mostrado Sí Sí, sí, Gerardo Muchas gracias Hermano Tengo que seguir adelante Ahora pídele por favor a Gerardo Que solicite autorización a la luz Para retirar Esa sensación Que tenías en el estómago De ardor De dolor Esa que es de él Que se la lleve Ya ¿Me autorizaron? Sí Ahora entregale eso Eso no es tuyo Háselo Mucho mejor ¿Verdad que sí? Claro Bien Ahora deja bien profundo Profundo Y pídele a Gerardo Que también solicite Autorización a la luz Para ir A donde se originan Los dolores del cuello Y la espalda Esa pesadez que sientes ahí Ya Ya está Y cuéntame qué está sucediendo Miro a mi mamá Miro a mi mamá Embarazada Está en la tienda de mi tía Rosa Y se agacha para recoger unas cajas de soda Y creo que se lastima de donde a mí me duele ¿De quién está embarazada mamá? Creo que de mí Revisa bien ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? y 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 es como una fotografía que se agacha por las cajas de soda y y le da el dolor en donde yo lo siento mi tía está del otro lado del mostrador va entrando el vecino a la tienda y es todo lo que miro ahora puedes observar si hay algo más que le genere eso a ella o a ti ahora eres capaz de recordarlo todo revisa que más hay ahí de donde viene ese dolor de tu espalda y de tu cuello revisa si realmente viene de ahí y y y estoy en el vientre de mi mamá estoy en el vientre de mamá estoy en el vientre de mamá ajá estoy demasiado presionado y encorvado ajá con el cordón umbilical enredado al cuello y estoy en muy mala posición desde ahí desde ahí siento dolor en esa parte que me duele ahora que has recordado de donde viene ese dolor ya lo puedes dejar pasar mucho mejor pidele a tu fuerza universal que lo retire pidele a tu fuerza universal que lo retire pidele a tu fuerza universal que lo retire el nervioso el nerviosismo y la desesperación el nerviosismo y la desesperación Todo el tiempo Todo el tiempo Ando descalzo Y sin camisa Aunque sea época de frio Y ahí viene Estoy caliente Y me tiro A la loceta Helada A enfriarme No te das cuenta de donde vienes ¿Cierto? Bueno, pues hay que tener más cuidado Y dejar de hacerlo Ahora pídele a tu fuerza universal Carlos Con todo Con todo Con todo tu corazón Que te lleve En qué momento Eliges Acuerdas No tener hijos Simplemente suéltate Que te lleve ahí Sin analizar Sin analizar Sin razonar nada Cuando se casa con otro Carina Carina En la vida ahí de De Gerardo De Gerardo ¿Por qué decides ahí no tener hijos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Porque si no era con ella No Iba a ser con nadie más Ajá Por la eternidad ¿Te ves hablando eso, Gerardo? Sí ¿Cómo dices esas palabras? ¿En qué momento? Cuando estoy tomado ¿Cuándo estoy tomado? Antes de que sucediera lo que sucedió Ajá ¿Te das cuenta? Sí Tú lo echaste al universo Y el universo te escuchó Ahora dile a tu fuerza universal Que revocas Eso que dijiste Que te desdices O que te arrepientes Que ya no quieres que sea así Te desdices ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Que te desdices Que te desdijo ¿Qué te desdices Te desdices Si te desdices ¿Qué es lo que se hace? Sí Meravilloso Excelente Pídele a tu fuerza universal que restablezca todo lo que deba restablecer Que conecte todo lo que deba conectar Que acomode todo lo que deba acomodar Para que se te permita tener bebés Y tú conviértete en una lucecita del universo Como una pelotita Entra por aquí por tu cabeza Y dirígete hacia donde están Tu aparato reproductor Y haz lo mismo Limpia Conecta Acomoda Si ves algo que no deba de estar ahí, retira Y pídele a tu fuerza universal que por favor retire la esterilidad Conecta Conecta Bien hecho Bien hecho Pon mucha gratitud ahí en tu corazón Mucha gratitud Y ahora Que ya Tu fuerza universal se encarga de eso Dejaras de sentir resentimiento hacia ti Sí Eso Y cuéntame que está pasando ahí Felicia Mucha luz Hay mucha luz Como una fiesta de luz Estamos de Gerardo abrazados y estamos felices ¿Quién está abrazado? Y Gerardo Estamos felices Brincando de gusto Mira que bonito Dile a Gerardo Que retire eso de ti Ya que Fue un error haber dicho eso ¿Cierto? Y por andar diciendo cosas borracho De todo lo que sucedió ¿Te das cuenta? Sí Ahora toma de ahí y aprende, Carlos Sí Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho ¿Me quieres platicar algo más de ella? ¿Me quieres platicar algo más de ella? Estamos felices Mucha luz Claridad Claridad Mira que bonito Nuestro corazón y nuestra cabeza Bien hecho Bien hecho Ahora que sabes a qué se debe Que no pudieras tener hijos Perdonas a esa mujer que se fue De tu vida Por no darle hijos Perdonos Perdonar no significa estar de acuerdo Tú lo sabes Ni aceptarlo Ni aceptar lo que pasó Pero perdonar Sí es diversión Claro que sí Claro que sí Bien hecho Habla con ella Y dile que la perdonas Por haberse ido Y también Y también si le quieres pedir perdón Por algo que hiciste O dijiste que lastimara su corazón Está bien Por algo que hiciste Ahora busca profundo, profundo. Pídele a tu fuerza universal que te lleve. ¿Dónde se origina ese nerviosismo? Esos delirios de persecución, ¿de dónde vienen? ¿Estás con mi mamá? ¿Estás con mi mamá? ¿En un funeral? Y había una muerte espantosa. Se asusta y yo también. Se asusta y yo también. Tengo su imagen en... ¿Te refieres a una muerte de una calavera? No. ¿Cómo una muerte espantosa cuenta? ¿Cómo es eso? En su caja de muerto. Tiene toda la cara llena de remiendos de... ¿La persona que está en la caja está muy lastimada? Reconstruyeron la cara y se miran todas las costuras. ¿Y mamá se asusta? Todavía miro su cara. Es como sacada de una película de terror. Bien. Ahora pregúntale a ese hermano si se encuentra en la luz. Un cuerpo con vida o sin vida no importa. El espíritu es inmortal. Pregúntale. No. No está en la luz. Pregúntale también que lo detiene porque no se fue la luz. Vamos a ver si podemos ayudar. Dice que no sabe cómo llegar. ¿Cómo murió? Su cuerpo, ¿qué pasó? Me encontraron a ella y su amante. Dice que mataron a su amante. A ella la violaron entre tres. Y se ensañaron dándole balazos en la cara. ¿Es mujer? Sí. Ahora, Carlos, dile que voltee hacia arriba. Con mucha compasión en tu corazón, mucho amor. Enséñale a esa pobre chica que si voltea hacia allá arriba, ahí está su maestro. Solo es cuestión de que voltee hacia arriba. Hacia arriba. Dice que no se mueve hacia arriba, ahí está su maestro y que luego está estirando la mano. Que tome su mano que se deje guiar. No, 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 no. No, 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 no. Ya está ahí con su maestro. Ya está ahí con su maestro. Sí. Sí. Se está yendo hacia la luz. Mira qué bonito. Ahora sí dile a Dios y desearle paz. Que descanse en paz. Sí. Ya. Hoy has hecho algo muy bueno por esa chica. ¿Te sientes feliz por eso? Sí. Claro que sí. Ahora, mira esa caja. Ahí no está ella, ¿cierto? Ahí solamente está un cuerpo lastimado. Pero es un cuerpo, es como un traje. Ajá. Ella está con su maestro y está bien. Allá en la luz. Ajá. Ahora permite que esa sensación de miedo, de nerviosismo, se vaya. También entrégala a tu poder universal. Ahora ya que ya sabes de dónde viene. Él es tú. Excelente. Buen trabajo. Bien hecho. Ahora quieres entregarle a tu poder universal, esa forma de beber. Que él se encargue. ¿Te quieres declarar incapaz de manejar esa situación? Para que él se encargue de hacerlo. Siempre y cuando quiera, si no, no le decimos nada. Sí. Sí. Ahí. Sí. Sí. ahora agradece profunda profundamente todo lo que hoy el universo hizo por ti que fue bastante bueno muchos regalos ¿cierto? claro que si por supuesto que si ahora pregúntele a tu fuerza universal si eres un hijo amado y no necesariamente de tus padres aunque también ellos te aman pero pregúntale y dime que respuesta llega ahí a ti si ¿te das cuenta? ¿me quieres platicar que llega a tu cabeza? que bonito regalo a cumpleaños atrasado pero es el regalo más hermoso ¿que te están regalando? si ¿que te regalan carlos contando? ¿te refieres a todo lo de hoy? si bien ahora llena tu corazón de mucho amor de agradecimiento y de ahí en adelante nunca más nunca más llegará la soledad el miedo el nerviosismo nunca más porque desde hoy todo será diferente desde hoy amas la vida y cuidas tu templo ¿sabes a qué me refiero con tu templo? ¿verdad que sí? con el cuerpo claro por supuesto porque tú eres parte del todo eres parte de esa creación divina ¿cierto? sí y como si eres parte de esa creación divina estás ensuciando su templo metiéndole licor tristezas es como si metieras mucho tierra lodo estiércol ¿cierto? sí ahora siéntete parte de ese de esa fuerza universal de ese amor infinito y pon en tu corazón cuidar tu templo como parte de ese todo ¿verdad que sí? sí bien ahora agradece al universo infinitamente porque vamos a regresar yo voy a contar del uno al cinco y con cada número irás regresando poco a poco poco a poco dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo ¿hay algo más ahí que me quieras criticar? es todo bien uno estamos regresando llenamos de luz cubrimos llenamos de luz también cubrimos también cubrimos en la garganta llena de luz cubrimos llena de luz y cubrimos también con luz donde recibió el balazo Gerardo que esa sensación se fue para siempre llena ese hueco con mucha luz y cubrimos y cubrimos seguimos regresando a la altura de los genitales también con luz y cubrimos tres seguimos regresando seguimos regresando y te sientes ligero ligero muy tranquilo como liviano como flotando seguimos regresando sintiéndote feliz por el regalo de tu cumpleaños seguimos regresando cuatro cinco despierta que regalazo ¿no? sí ándele ¿qué tal, eh? ay, casi estuvo fuerte ¿verdad que sí? sí me entiendo muchas cosas muchas cosas muchas cosas ¿verdad? allá arriba ya hicieron su parte ¿estás de acuerdo? sí ya hicieron su parte allá arriba te quitaron te dieron te regalaron te retiraron cosas te repararon otras ya está su parte pero siempre tienes que hacer un acto siempre tienes que hacer tu parte porque si entonces no hay equilibrio me explico no pueden hacer todo allá por nosotros y nosotros ay, viene Augusta aquí echando la fia acá sin esforzarnos de nada ¿verdad? bueno, entonces recuerda siempre hacer tu parte y cuidar tu templo ¿te acuerdas? sí ¿quieres compartir tu experiencia, Carlos? si te pongo cuadritos para que no te veas quisieras que lo hiciéramos sí claro, un cuadrito sí, vamos a poner cuadritos ¿qué fecha es hoy? 15, ¿no? ajá, 15 de noviembre del 2015 ¿y dónde estamos? ¿en qué ciudad? en Tijuana Baja California pues como también se escribió